acercando en serio. Quiere hacerte una propuesta sentimental que tiene plan de futuro, que viene con esa propuesta de formalización de relación, lógicamente puede ser de boda, pero también simplemente de, oye, vamos a ser pareja, pero que tiene planes a futuro contigo. Quiere formalizar, conocerse con las familias o quiere tener familia contigo. Tal vez eres lo que ve como el futuro padre de sus hijos o la futura madre de sus hijos. Hola Sagitario, bienvenida a la guía angélica. Yo soy Mati. Lo que vamos a estar revisando ahora mismo para ti es todo lo que va a venir esta semana. Sagitario vamos a estar leyendo entonces en Sol, Ascendente, Luna y Venus en Sagitario y vamos a hacer lectura para Sagitario de todos los géneros. Así es que adapta esta lectura a tu situación, tu circunstancia, aquello que estés viviendo y con la gente que lo estés viviendo. Espéjalo si fuese el caso. Sagitario vamos a ver, guau, qué viene para ti. Y mira, se te abren los caminos, pero se te presentan diferentes oportunidades. Esta semana lo vas a ver bien claro. Yo creo que es tiempo de tomar buenas decisiones, es tiempo de abrirse a la posibilidad, me dice, de mirar cosas que antes no veías. Revisa bien porque se te viene una posibilidad que te puede causar un traspié. Y esto sería por obsesionarte con alguna decisión que más que ser reflexionada, pensada, puede ser más bien algo que tú dices, es que esto tiene que ser, es que yo quiero esto, yo quiero esto y tal vez no sea lo mejor para ti. Vale, guau. Y esto va en temas del amor. Me dice justamente que te puedas estar pues obsesionando con alguien, vale, que más vale que trates de hacer las cosas despacio, lentamente, porque sí que va a haber buenos resultados, pero en el tiempo. Dos cartas que me marcan tiempo y son justamente la cigüeña que dice que todo viene despacio, todo viene con tiempo y que, y la carta del reloj que nos habla de estos tiempos divinos, ¿no? Pero me dice que estás con toda esa velocidad, con todo ese fuego sagitariano, ¿vale? Porque tú ya quieres hacer, digamos, llegar a esos objetivos que tú si quieres tú ya tienes ganas de celebrar. Y celebrar vas a estar pudiendo. Porque me dice, haz las cosas con tranquilidad, haz las cosas con delicadeza, revisa bien lo que vas a hacer para que justamente no tengas ese traspio, sino que más bien llegues a esas metas y puedas celebrar. Motivos de celebrar que veo también a nivel de tu trabajo, donde me dicen que hay un reconocimiento y donde las cosas empiezan a salir muy bien para ti, ¿vale? Eres ahora mismo un imán, un imán de atracción de posibilidades, un imán de atracción de personas, pero también me dice un imán de felicidad, ¿sí? La vida te está yendo en positivo o se empieza a poner de forma muy positiva avances, viajes, cambios que van a ser altamente importantes, pero hay gente a la cual sacar de tu camino. Hay situaciones que ya tienen que ser limpiadas porque si no te van a causar como una especie de peso que ralenticen tu cambio, que ralenticen todavía más estas buenas posibilidades que vienen para ti. ¿Y por qué también vas a estar celebrando? Porque viene abundancia. Estás siendo un imán de atracción, ¿vale? Porque es un poco lo que el destino tiene para ti, lo que el destino te quiere traer. Me dice, conversa con alguna persona de tu plena confianza y no te dejes llevar por comentarios de otras. Escoge muy bien quiénes son esas personas que te bien aconsejan y quiénes son aquellas que te pueden hacer tropezar con sus consejos o con sus ideas, ¿no? Que las vayas a poner tú en, las vayas a hacer y luego pues no sean buenas para ti. Hay unas elecciones que ya van más de un poco de sabiduría personal, que es lo que tienes que hacer actuar porque me dice que durante todo este tiempo tú has desarrollado, te has desarrollado como persona, has realizado varios cambios en tu vida. Ya no vas así a la loca, sino ahora tú estás pensando mucho más lo que haces, actuando, digamos, no tan rápidamente, sino pensando las cosas, tomándote tiempo para meditar y eso te va a ayudar en esta época y mira, es una época que es de gran expansión para ti. Vamos a ver qué más te marcan las cartas Sagitario y vamos a ver si nos hablan también del amor, nos hablan, porque ya nos dicen que hay diferentes caminos que se te están abriendo en los planos sentimentales, así es que vamos a ver qué cosas, qué cosas vienen para ti y me hablan de una persona que está muy pendiente, que puede estar, wow, altamente enamorado, enamorada de ti Sagitario, dice que está viendo la forma de llegar hasta ti, está viendo que tal vez no se le hace tan fácil, hay algo que evita un poco esa hacerse presente, pero que te mira a la distancia, te mira a lo lejos, te ama en silencio, está pronto, pronta a dar ese paso de acercamiento hacia tu persona, mientras tanto sueña, fantasea contigo, se imagina todas las posibilidades, ahí está, con duelos en su propia mente para ver si se acerca o no a Sagitario, wow, y lo va a hacer, acciones y tal vez eres tú Sagitario que eres quien da el paso, el gran paso con esta persona, pasos que cuestan mucho, pasos donde me dice que hay como complicaciones, obstáculos, tal vez hay otras personas inmiscuidas y ahora ya se ve como la vía un poco más libre, wow, ahí está ese momento de gran suerte, te dije que había celebración, ahora nos dice que es la gran suerte y vas a estar celebrando este acercamiento de esta persona, yo creo que wow, 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 mira tú, hay una boda de por medio, cuando nos sale esa boda, lo que nos está diciendo es que hay un amor correspondido, hay esa posibilidad justamente de crear esta relación, vale, hay ese sí quiero a las puertas, vale, y me habla, mira, de una persona con la cual tal vez ni te lo supones, una persona que no está en las miras o una persona con la que en el pasado tuviste algo, vamos a ver si nos aclaran un poquito esta introversión, sí, yo veo sobre todo alguien que para ti es muy inesperado, alguien que no estás como pensando que va a venir a tu encuentro ni que va a querer formar algo contigo, yo creo que es algo inesperado totalmente para ti, ok, sí, es una persona que hace rato que está guardando sentimientos para ti, que está albergando muchas esperanzas y son esperanzas de construir algo bonito contigo, un plan de futuro, un plan de pareja, te puede ver hasta la madre, el padre de sus hijos, vale, esto tiene que ver con todos esos sueños, ilusiones, esperanzas que está teniendo contigo, vale, va a ser un momento de gran júbilo y yo creo que es un momento altamente esperado por ti y por esa persona, vale, de alguna manera si pediste al cielo, el cielo te está trayendo ese buen amor, te está trayendo esa buena relación que pediste, vamos a ver qué más, sí, mira, en algunos casos hay alguien aquí que sale de una relación un poco tormentosa, de una relación donde las cosas no salieron bien, donde tal vez es Sagitario mismo que tuvo una ruptura bastante fuerte y se siente o se viene sintiendo que todo le sobrepasó, vale, de alguna manera esto viene para desde el lado espiritual para aquietar tu corazón, para decirte oye, sí que se puede, sí que hay una historia bonita reservada para ti y esto es lo que vas a estar viendo en estos días, vale, por eso también parece ser que ha habido una etapa de paz, de tranquilidad, de volver a ser tú, volver a ser esa persona alegre, intuitiva, conversadora, esa persona que se apunta a todo, a un bombardeo, se hace falta, con mucha iniciativa, con mucha felicidad de ser, es volver a ser tú, sagitario, sagitario, para que esa propuesta llegue de la mano de esta persona que nuevamente se presenta como un rey de copas ahora, antes una reina de copas, una persona que te ve sumamente atractivo, atractiva, divertida, yo creo que es como que me dice como que ama cada aspecto de ti, no es como un flechazo que ha tenido contigo esta persona, guau, mira, hablando de eso te entrega su amor, te entrega esa copa de todo corazón, esa copa llena de sentimientos porque eres su musa, eres su diva, su divo, y lo que quiere es perpetuar una relación contigo, tal cual me lo estaban ya poniendo en las cartas de la boda, en estas cartas de crear familia, aquí se está viendo que lo que quiere esta persona contigo es crear esa bonita relación, una relación de estabilidad, que es justamente como me está cerrando con estas cartas, quiere crear algo estable y viene con esa propuesta en firme, me dice que va a estar como bien guiado, bien guiada por amigos, gente que le va a estar diciendo, venga, lánzate, ves hacia el sagitario, cosas por el estilo, ¿no? Sí, hay un espiarte, un mirarte, un ver, a ver en qué momento, en qué momento se puede tal vez encontrar a solas, en qué momento te pilla ahí, ¿no?, para de alguna manera hacer ese acercamiento, te mira muy por lo alto, o sea, te mira así como, guau, sagitario, a ver cómo le hago, a ver si sagitario, ¿qué me va a decir sagitario? Vamos a ver cartitas adicionales para ver qué va a decir sagitario o cómo se va a desarrollar esta bonita relación, este bonito acercamiento, nuevamente me dice que esta persona sueña mucho contigo, no sabe realmente cómo acercarse, ha tenido algún tipo de pérdida anterior, por lo cual se le puede estar haciendo difícil el hecho de centrarse y dar pasos hacia ti, sagitario, pero pronto va a estar hablando contigo, comunicándose, dando los pasos, sí, se está tomando ese tiempito, guau, y aquí una carta que me encanta, mira, muy sagitariana, este nuevo de copas que dice que en una reunión, en un momento de compartir con mucha más gente, con amigos, con compañeros, tal vez en una de esas salidas de oficina, tal vez en una de esas salidas de grupo de estudio, en ese momento esta persona, o que tú te estés, como miembros del grupo que vayáis a una reunión o cualquier cosa, un restaurante, ahí es que va a dar los pasos, dice que hay una conversación que se está pensando cómo va a plantearla, sagitario, si tú para colmo habías terminado una relación, esta persona que te viene mirando, porque para mí es una persona que ya te está mirando, que te está conociendo, que está intentando indagar todo de ti, está tratando de ver cómo se acerca y está tratando lógicamente de ver que si tú has terminado una relación, quiere ver cómo se va a acercar, importante dejar cualquier situación de bagaje de otras relaciones atrás, y si pasó algo entre vosotros, esto va a ser como una segunda oportunidad, yo creo que tú ya pronto vas a estar sintiendo desde el primer momento que esta persona viene en serio, desde el primer momento vas a sentir que viene con una propuesta y es una propuesta que yo como lo noto es que desde el primer momento tú ya sabes que esta persona trae algo serio, esta persona viene por algo muy especial contigo, vamos a pedir charm, una lectura bastante bonita, bastante fluida la que ha salido, wow, mira tú, nuevamente me hablan los charms de esa reunión, reunión con amigos, esa reunión potente donde va a surgir el flechazo, hay una decisión que toma esta persona que te empieza a ver tal vez de una manera totalmente distinta como te veía antes, toma la decisión y tal vez eres tú también la persona que tiene que focalizar rápidamente que esta es una persona especial, que has tenido un flechazo, que estáis teniendo ambas ese flechazo y poner todo de vuestra parte lógicamente para que las cosas fluyan, a ver qué te dicen adicionalmente, signos de Libra, signos de Aries, Leo, Capricornio, alguno más, Tauro y Escorpio y vamos a pedir letras, letras para su nombre tal vez, la empresa donde trabajáis, el grupo en el que estáis, tengo a G de Guillermo, H de Héctor, F de Francisca, E de Eliana, S de Sara, U de Ulises, Uriel, yo tengo la U que no me salen muchos nombres más, la W de Walter, la A de Alicia y un par más, a ver, K de Karen y una más, C de Carla. Angelito mío, comenta, comparte y déjame tu like a este vídeo, suscríbete a mi canal para muchos más vídeos como este, te mando un besito muy gordito, que estés muy bien, nos vemos pronto.